Bueno, en esta oportunidad estamos muy contentos porque tenemos la visita de un docente de la Universidad de Alcalá de España, quien está compartiendo con los estudiantes de ingeniería industrial un importante curso sobre la utilización de MATLAB. Este curso será de mucho provecho para los estudiantes porque primero fortalecerá las competencias de ellos y será aplicado este curso en la ingeniería industrial. Sin duda alguna cuando ellos se vean en la parte laboral verán la necesidad de aplicar este curso y esta competencia previa. Bastante interesante acerca del uso y la aplicación de la herramienta MATLAB. Para nuestra carrera es bastante importante, de verdad se pueden llegar a obtener muy buenos resultados a través de ella y pues la intención es aprender mucho sobre esta herramienta. Pues es un intercambio académico que estamos sosteniendo con la Universidad de Alcalá de España, de hecho es impartida por un ingeniero de esa universidad, en el cual se imparten los conocimientos básicos sobre la utilización de la aplicación de MATLAB, que es un recurso o una herramienta demasiado útil para poder implementarlo en el área ingeniería. Bueno, MATLAB es una herramienta profesional que se utiliza en prácticamente todos los campos de la ciencia y de la ingeniería y de la tecnología en los que se requieren operaciones matemáticas. Como las operaciones matemáticas están presentes en todo tipo de operaciones y en todo tipo de actividades, MATLAB es una herramienta que se va a poder utilizar en cualquier campo, desde la ingeniería, por ejemplo, de control, que es una de las más básicas de ingeniería industrial, hasta a ingenierías aeronáuticas, ingenierías de caminos o de puentes, pero no solo eso, también en medicina, donde hay muchos procesamientos matemáticos que esta herramienta puede ayudar a simplificar, y bueno, estadística, economía, es decir, cualquier sector de la ciencia que requiera procesamiento y operaciones matemáticas es susceptible de utilizar MATLAB.